Y la neumonía intrahospitalaria, la neumonía intrahospitalaria, neumonía intrahospitalaria es una neumonía que característicamente tiene, como decíamos, definición, infiltrado nuevo a nivel, ¿cómo es? Infiltrado nuevo a nivel radio, ¿no? de la radiografía de toras, un nuevo infiltrado pulmonar. Pero hay un criterio de entrada primero, que es que tiene que tener 48 horas, es la neumonía adquirida después de las 48 horas de haber sido hospitalizado. Entonces el criterio de entrada, siempre el criterio de entrada o de ingreso es que la neumonía se desarrolle 48 horas después de haber sido ingresada. O sea, el paciente ingresó por un problema respiratorio, ya no es neumonía intrahospitalaria, ya ingresó con problemas respiratorios. El paciente ingresó para operarse de una hernia y tercer día comienza a hacer fiebre, tos, espectoración, ¿no? Y tiene nuevo infiltrado, ese neumonía intrahospitalaria. Entonces la neumonía intrahospitalaria pasa por el hecho de tener nuevo infiltrado, nuevo infiltrado, como habíamos dicho que era el estándar, asociado a cualquier signo de infección, cualquier signo de infección. Entonces acá no tengo que tener evidencia de infección pulmonar, como sí en el extrahospitalario. En el extrahospitalario sí tengo que tener tos, espectoración, evidencia de infección pulmonar. Acá no, acá puedo tener solamente fiebre, no tiene ni tos, puedo tener PCR elevado, puedo tener leucocitosis y ya es neumonía intrahospitalaria. Pero tengo nuevo infiltrado en la radiofieta. Entonces tengo nuevo infiltrado con signo, cualquier signo de infección y ese me define una neumonía intrahospitalaria. Entonces, primer criterio, mayor de 48 horas. Después la definición, nuevo infiltrado con signo de infección. Entonces tengo mi neumonía intrahospitalaria. ¿Qué es? ¿Cuál es la característica de la neumonía intrahospitalaria? La característica es que tengo que microbiológicamente cubrir primero estafilococo aureos y enterobacterias. ¿Qué cosas son las enterobacterias? Las enterobacterias son los vacilos gran negativos entéricos. O sea, plebsia y la neumoniae, proteus, ¿no? Incluyendo dentro del grupo fedomona, que es más alejado. Pero todos esos son vacilos gran negativos o enterobacterias. Entonces, cuando yo tengo una, lo defino como una neumonía intrahospitalaria, entonces primero tengo que coberturar mi estafilo y mis enterobacterias. Y ese es el mayor interés con estos pacientes. Entonces, de esa manera, mi terapia empírica tiene que tratar de coberturar fundamentalmente vacilos gran negativos y además de eso tengo que sumarle la vancomicina. Por eso es que la vancomicina va a ser clave en la neumonía intrahospitalaria. Acá van a ir más banco. Entonces, por ejemplo, en el primer nivel de atención una neumonía intrahospitalaria irá con ceftraxona más banco. Primer nivel, ceftraxona más banco. No tengo por qué coberturar anticedomona. ¿Puedo reemplazar la ceftraxona por otro más? Sí, puedo reemplazarla por ampicilina sulbactán, por cefotaxima, o sea, por todos aquellos que tienen cobertura contra gran negativos y adicionalmente a eso de mococo. ¿Y por qué no puedo darle ceftraxidima? Porque esto es específico para pseudomona. Si yo tengo ya sospecha de pseudomona, con cultivo positivo, ahí uso ceftraxidima. Entonces, con cultivo positivo, si la pregunta me dice, paciente con pseudomona, ¿qué me está diciendo? Que ya tiene cultivo positivo. No tiene que decirme cultivo, ¿no? Ya me está diciendo, paciente con pseudomona. ¿Cuál será la elección? Ahí sí, ceftraxidima con amica. Entonces, cuando yo tengo la pseudomona identificada, entonces voy a utilizar ceftraxidima, específicamente con amica. Y ya no tengo que darle vancomicina, porque ya está identificada la pseudomona. Y la micacina, como les decía ayer, para coberturar la bacteriemia, fundamentalmente, porque la mica no se concentra en pulmón. Entonces, hay que coberturar la bacteriemia. Pero si yo tengo un segundo nivel de atención y tercer nivel de atención, donde ya tengo que preocuparme por la pseudomona, terapia empírica en general, recomienda cefepime antes. ¿Y por qué cefepime? Porque cefepime cubre pseudomona y nemococo, lo que no cubre la cefta. Y siempre con vancomicina. Ok. Entonces, segundo y tercer nivel de atención, empírico, cefepime más banco. Salvo que me digan que es pseudomona específico. Y vamos a un pasito más allá. Entonces, dentro de la neumonía intrahospitalaria hay un subtipo, llamado en realidad neumonía asociada a ventilación o ventilador. Generalmente neumonía asociada a ventilación. Entonces, la neumonía asociada a ventilación, vamos a ponerlo acá, la neumonía asociada a ventilación. Hoy en día, el concepto es cualquier paciente que tiene tubo endotraqueal mayor de 48 horas. Entonces, al paciente lo intubaron por cualquier motivo. Pero el paciente persiste con el tubo más de 48 horas y de pronto comienza a desarrollar fiebre. No, nuevo infiltrado. Ah, es una neumonía. Está con fiebre, pero un poco de secreción aumentada probablemente y nuevo infiltrado. Entonces, eso es una neumonía asociada a ventilación. La neumonía asociada a ventilación es un subtipo, no deja de ser neumonía intrahospitalaria, es un subtipo de la neumonía intrahospitalaria, pero tiene un factor adicional. O sea, tiene un factor en el cual su microbiología va a cambiar. ¿Cuál es la microbiología de esta neumonía asociada a ventilación? Ya no va a ser estafilo y enterobacterias en general en segundo lugar, sino va a ser primero, pseudomona. Primero, pseudomona. Segundo, acinetobacter. Y recién, en tercer lugar, estafilococo aureus. Entonces, en este sentido, la neumonía asociada a ventilación, más de 48 horas de estar con un tubo endotraqueado, con o sin ventilación, ventilador. O sea, el hecho de estar con tubo más de 48 horas. Podría estar solamente con un Venturi, un Venturi en T. Este paciente, entonces, la elección va a ser un carbapenem anticedomona, o sea, va a ser Imi, Homero, ¿no? O también incluso Piperacinata, Sobatán, pero se prefiere siempre Imi, Homero, más Banco, Misina. Esa va a ser la elección. Como les decía, todos estos ya me olvidé de ponerle Macrólido al costado, ¿sí o no? Me olvidé, ¿no? Siempre me olvido. Pero si la pregunta viniera, como les dije, Imi más Banco, y más abajo encuentran Imi más Banco, y se acordaron de ponerle a Citro, esa es la mejor respuesta, ¿ok? Casi nunca lo han hecho, ¿ah? Como les digo, una vez sí lo han hecho, una vez sí lo han hecho. Casi nunca lo han hecho. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. El que se acuerda y hace bien la respuesta, de repente le pone más Macrólido, y eso lo puede confundir, y uno puede irse por las ramas. Entonces esto es lo característico de la neumonía asociada a ventilación. Vamos a ver ahora entonces, ya terminando el tema de neumonía. Entonces neumonía es eso. Recuerden las complicaciones, ¿no? Recuerden la caracterización. Es una de las grandes preguntas de neumonía. La pregunta más fácil siempre es, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en la comunidad? Obviamente es neumococo. ¿Ok? Obviamente es neumococo. Que eso debe cambiar en los próximos años, ¿ah? Porque la vacunación para neumococo, en el primer mundo, ha hecho que neumococo caiga a cifras de 20, 30%. Pero nosotros seguimos utilizando la estadística de 90% como número 1. ¿Cuál es la neumonía atípica característica? Micoplasma. Ok. Hasta ahí no tenemos problemas. Esas son las preguntas regaladas. Pero el identificar, identificar algunas bacterias, especialmente identificar, por ejemplo, legionela. Como les decía, algo no me olvido de legionela. La legionela también puede producir bradicardia. Pongamos que me dicen paciente con neumonía atípica y bradicardia. ¿Su primera posibilidad cuál es? Aunque solamente es 10%, pero el que puede hacer bradicardia es legionela. Nuevamente, legionela, también hematuria. Hematuria, rarísimo, ¿no? Menos del 15%. Pero neumonía atípica con hematuria. ¿En quién piensa? Ah, nuevamente, legionela. Entonces, esas caracterizaciones son las que uno tiene que ver, ¿cuál es la neumonía post-gripal típica? Neumococo. ¿Cuál es la neumonía del adolescente y del joven? En micoplasma. ¿Cuál es la neumonía más prevalente de los ancianos? Atípica. Clamidia. Atípica. Clamidia. ¿Cuál es la neumonía asociada a un crucero? Todos queremos ir al crucero. Ahí vamos a hacer las fijas un día. Un crucero. Entonces, todos los que quieren ir al crucero, todos regresamos con neumonía por legionela. Miren que los gringos usan mucho lo del crucero. Usan muchísimo lo del crucero. Un paciente que regresa de vacaciones estuvo en crucero. ¿Y por qué? Porque en crucero todo está climatizado. Entonces, el sistema de aire acondicionado siempre se relaciona a legionela. Pero hoy en día, legionela, recuerden, es un emergente intrahospitalario. Tengan en cuenta eso por ahí. Es un emergente intrahospitalario. En los últimos dos años, se ha visto muchos brotes de legionela en los hospitales. Vamos a las micosis. ¿Qué características tienen las micosis? Las micosis tienen la característica de ser, micosis pulmonar, ¿no? Tiene la característica de ser, si es un paciente inmunocompetente, o sea, un paciente inmunocompetente, o si es un paciente inmunosuprimido. En el inmunocompetente tiene una característica, la clásica característica de estas micosis pulmonares, que es enfermedad crónica. Es enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica de tipo endémica, o sea, siempre más asociado a zonas específicas. O sea, por ejemplo, histoplasma, el campo, aquellos que trabajan en casas o en solares abandonados, aquellos que trabajan en cuevas, pero fundamentalmente campesinos, ¿no? Un aspergillus es más característico de los pacientes que tienen asma, pues vamos a ver eso, ¿no? Entonces, hay características inmunocompetentes. Entonces, crónica, endémica, generalmente asociado a linfadenopatías, compromiso linfadenopático característico. Tiende a formar granulomas e incluso cavitaciones, ¿no? Suele cavitar, suele formar granulomas y suele comprometer sistémicamente también tubo digestivo, o sea, puede comprometer, y de hecho compromete el tubo digestivo, ¿no? Puede producir diarrea, granulomas en el tubo digestivo, adenopatías en el tubo digestivo y hasta cuadros progresivamente obstructivos. Entonces, también puede producir generalmente tubo digestivo y comprometer incluso mucosas. ¿Qué no compromete en el pulmón? Característicamente no compromete pleura, no da derrame pleural, no tiene complicaciones de tipo suturativas clásicas. Entonces, no va a dar un empiema, no va a dar nada de eso. Mientras que las micosis pulmonares en los inmunosuprimidos son siempre invasivas. Y como invasivas, se diseminan, pero se diseminan en el pulmón y también en el organismo del paciente. Entonces, van a tener características invasivas pulmonares, son de tipo agudas o subagudas, netamente agudas. En el pulmón suele dan insuficiencia respiratoria y van a comprometer, hacer compromiso hepatoesplenomegálico. Además de adenopatías también, no dejan de comprometer, no, linfonodos, pero suelen ser hepatoesplenomegálicos. Son pacientes que tienen una enfermedad invasiva pulmonar, insuficiencia respiratoria y de tipo más agudas en el inmunosuprimido. Entonces, son invasivas y las otras son crónicas típicas. Entonces, vamos viendo estos pacientes. Entonces, el más frecuente en el mundo, la histoplasmosis, es la micosis pulmonar más frecuente en el mundo en general. Especialmente, bueno, hablando más de Norteamérica y en nuestro medio también, la histoplasmosis es muy frecuente. Hay una incluso ruta de la histoplasmosis que tiene que ver con selva y seje selva, que son las zonas más prevalentes de histoplasmosis. Pero generalmente histoplasmosis es muy prevalente en el campo porque está en las deyecciones de las aves. Con mucha frecuencia el movilizar tierra que tiene deyecciones de aves es con mucha frecuencia el mecanismo de contagio inhalatorio clásico. Entonces, el histoplasma capsulatum entra de esa manera y en los niños puede producir una histoplasmosis pulmonar aguda, que es en realidad una primoinfección. Esta primoinfección generalmente autolimitada. Puede ser a veces grave en algunos pacientes, especialmente en los que son, no, en los lactandinos, pero igual que en la primoinfección tuberculosa. Algunos pacientes pueden evolucionar mal, pero en general los pacientes hacen un cuadro respiratorio autolimitado. Y hacen lo que se llama la primoinfección característica de estos pacientes. Miren que histoplasmosis tiene muchas características de la tuberculosis. Por eso es que siempre es un diagnóstico diferencial. Entonces, cuando ya el paciente desarrolla la histoplasmosis crónica, generalmente son pacientes, lo que desarrollan son pacientes de la zona que han tenido ya primoinfección. Y pueden a veces desarrollar a partir de los recuerdos, a partir de la primoinfección o contagiarse de forma reciente. Pero los pacientes hacen histoplasmosis de tres tipos, pulmonar cavitaria crónica. Entonces, hacen una enfermedad cavitaria crónica. Por eso es que se confunde mucho con tuberculosis. Muy similar a la tuberculosis. Entonces, hacen una enfermedad pulmonar cavitaria, progresiva, que suele tener como clínica tos crónica, hemoptisis y baja de peso. Entonces, hasta ahí uno ve eso y dice, pareciera una tuberculosis. Pero miren que hoy en día, por eso se hace hincapié, cuando veamos tuberculosis, lo vuelvo a repetir, que la clínica de tuberculosis más característica hoy en día es fiebre vespertina y sudoración nocturna. Toda tuberculosis, desde pulmonar hasta la tuberculosis sistémica, todos tienen esa característica. Lo más sensible hoy en día en su clínica es la fiebre vespertina y la sudoración nocturna. Cosa que no tienen estos pacientes. Entonces, a veces dicen, oye, ¿se parece? No, en realidad no deberíamos decir que se parezca. Pero tiene tos crónica, hemoptisis y baja de peso como algo característico. Y miren que esa clínica es muy característica de las micosis pulmonares crónicas. La tos, la hemoptisis, la baja de peso, los linfonodos. ¿Ok? Tiene linfonodos clásicos, produce como decíamos necrosis, fibrosis, y esa necrosis suele producir, por eso, hemoptisis. Y generalmente en el paciente, ¿no? Puede incluso a veces confundirse con tuberculosis en pacientes que ya tuvieron alguna vez tuberculosis. Pero van a ser becas negativos. El diagnóstico de histoplasmosis pulmonar crónica, que es característico en la gente del campo. Y en nuestro país, ¿dónde se ve histoplasmosis? A, se ve desde Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Parma, los sitios más característicos. Se puede ver en todo, en todo, en todo, en todo, en toda la ceja de selva, y especialmente selva se ve histoplasmosis. Y entonces estos pacientes tienen evolución a veces hasta de dos años, y en estos pacientes el diagnóstico se hace biópsico. Tiene que ser por histología directa. Tiene que verse el histoplasma en el tejido. Las pruebas serológicas solamente son indiciarias. Recuerden que el paciente tuvo probablemente I-primo infección. Son enfermedades endémicas, así que el paciente va a salir positivo en IgG. Entonces, se puede hacer pruebas de antígenos en orina y de anticuerpos séricos. Pero eso solamente indica la posibilidad. El diagnóstico definitivo siempre es la muestra biópsica. Y el paciente va a recibir HITRA CONAZOL como tratamiento de elección. Histoplasmosis pulmonar crónica. Mientras que la histoplasmosis progresiva diseminada, ¿no? Esta histoplasmosis progresiva diseminada, se ve hoy en día solo con VIH. No está descrito con alguna otra enfermedad concomitante. O sea, no se ha descrito. Es típico del paciente endémico, de la zona endémica. Es un paciente guano y con un paciente de esa zona que hace VIH y asistoplasmosis, ¿no? Nosotros tuvimos hace poco un paciente de Fucalpa, por ejemplo, ¿no? Con compromiso pulmonar y compromiso intestinal. Y hacen compromiso diseminado. Hacen compromiso pulmonar importante, ¿no? Pero también hacen compromiso intestinal, diarrea, ¿no? Masas incluso que son acúmulo adenopatías en el abdomen, ¿no? Y el pato esplenomegalia característica. Incluso con lesiones mucocutáneas. Entonces son pacientes con formas agresivas y enfermedad muy progresiva, con mal pronóstico, ¿no? El paciente salió, por suerte. Pero con mal pronóstico. Típicamente el tratamiento anfotericin. Y van muy bien con anfotericin. Entonces, paciente con su anfotericin no puede requerir, puede requerir muchas veces tratamiento concomitante para VIH. Pero por lo general son pacientes que, como decía, la enfermedad es pulmonar, gastrointestinal, mucosa, linfonodos, hepatoesplenomegalia. Son pacientes con enfermedad muy severa. El otro grupo de micosis son las pergilus. Pero el aspergilus más característico y más preguntado es el aspergilus más, entre comillas, no sencillos, sino es muy caracterizado, el aspergiloma. El aspergiloma es lo más caracterizado que hay. Porque el aspergiloma es el crecimiento del hongo en forma de micelio o de micetoma. O sea, como si fuese una pequeña bola, es una bola de hongo. Entonces eso se llama también micetoma. Entonces el aspergiloma es el crecimiento del aspergilus en forma de micelio o de micetoma a nivel de una cavidad. Entonces el paciente tiene una cavidad. El paciente tiene una cavidad, ¿no? Y entonces dentro de la cavidad crece el micetoma, dejando siempre una parte de aire libre. Por eso es que en la imagen radiológica se suele ver lo que se llama, ¿no? El menisco o la semiluna. Entonces uno ve una imagen tumoral nodular con un menisco o semiluna de aire. Y eso es característico de tener adentro un micetoma. Entonces generalmente es un paciente que tiene una cavitación previa. Cavitación tuberculosa. Acuérdense que el paciente que cavita el tuberculoso, una vez que cavita, sana y la cavidad no se llena. La cavidad está ahí por muchos años, a veces toda la vida. Esa cavitación se puede ocupar en algún momento por diversos motivos. Miren, la diabetes es muy frecuente que tenga antecedentes de diabetes. Entonces esos pacientes pueden sobrecrecer la aspergiloma en la cavidad. Y la aspergiloma se mete a la cavidad y crece como un micetoma, como una bola. Entonces esta bola se ve y deja un menisco, o sea, la pregunta típica, ¿no? Imagen nodular con menisco o con semiluna de aire. Entonces la radiología lo puede demostrar. Ahora sí, se toma una placa, ¿no? Con cambio de posición. O sea, toman la placa de frente y después el paciente lo echa y vuelven a tomar la placa. Y el movimiento del nódulo demuestra que eso es un micetoma. Porque si fuera un tumor no va a cambiar de posición. ¿Se dan cuenta? Esa es una placa característica hecha en los aspergilomas. Lógicamente que hoy en día una tomografía se define mejor, ¿no? Entonces, el paciente que se define aspergiloma, generalmente la muestra, la muestra de aspergilus a nivel de esa vía, nos va a dar fundamentalmente un paciente que requiere tratamiento quirúrgico. El tratamiento es netamente quirúrgico. ¿Ok? Es tratamiento quirúrgico, salvo que el paciente tenga contraindicación quirúrgica, en el cual se puede intentar la instalación de anfotelicin intracavitario, que no tiene mucho efecto, pero es lo único que se puede intentar en el que tiene contraindicación quirúrgica. Pero este es el más caracterizado del aspergilus, el aspergiloma, que no es invasivo y que tiene clínica. La clínica característica de los micosis. Tiene tos, suele tener tos, como es cavitación, suele tener hemoptisis y efectoración. Incluso hasta bajo de peso. Los otros pacientes son generalmente poseedores crónicos, que hacen hemoptisis cada cierto tiempo y con bajo de peso. Mientras que el paciente con aspergilosis asociado a asma, que les decía que es otra característica del aspergilus, es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. El aspergilus asociado a asma no es una infección por aspergilus, es una colonización de la vía respiratoria por aspergilus. Entonces el aspergilus es el antígeno que nos va a provocar, ayer hablábamos justamente de eso, lo típico por hipersensibilidad. Tiene un antígeno, el antígeno más frecuente es el ácaro, pero acá va a funcionar el aspergilus como antígeno, es un colonizador de la vía respiratoria. Entonces el aspergilusis broncopulmonar alérgica no es invasivo, no es infeccioso, es básicamente el aspergilus como antígeno que coloniza y produce un asma severo, una reacción de hipersensibilidad incluso tipo 1 y tipo 3. O sea, va a tener elevación de IgE y va a tener una hipersensibilidad mediada celularmente también. Entonces va a tener una mediada incluso por complejos inmunes y por IgE elevado. Entonces, esta aspergilusis broncopulmonar alérgica, ¿qué características tiene? Asma severo, es un asmático severo, paciente con IgE muy alto, con eosinofilia marcada. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Tiene una eosinofilia pulmonar y periférica, o sea, tisulada y periférica. El diagnóstico diferencial es Schur-Strauss. Siempre el diagnóstico diferencial de ABBA es el Schur-Strauss. Esa es la pregunta clásica afuera, acá creo que no se ha hecho más que hace muchos años. Entonces, el diferencial entre estos dos, que se llaman incluso síndrome SPI, es básicamente el hecho de tener eosinofilia pulmonar y tisular intensa, generalmente más de 1500 eosinofilos periféricos, y el tener antecedentes de asma severo e IgE alto. Lógicamente que la poliangeitis eosinofínica en Schur-Strauss, adicionalmente a eso, tiene lesión pulmonar renal asociada, ¿no? Tiene lesión renal asociada y marca ANCA C positivo, ANCA P positivo. Marca ANCA P positivo y lesión renal, típicamente glomerulofitis rápidamente progresiva, lesiones en piel, etc. En cambio, este de acá es localizado. Es un paciente asmático, severo, IgE alto, eosinofilia pulmonar, y adicionalmente a eso va a marcar justamente precipitinas, o sea, desaje de IgE positivo para aspergillus. Entonces, aspergillus se va a hacer el diagnóstico o la colonización, básicamente se va a encontrar el aspergillus, a veces en el esputo, pero fundamentalmente se hace con precipitinas o dosaje de anticuerpo contra aspergillus alto. O sea, va a tener anticuerpos muy altos. Entonces, este paciente, ¿no? Este paciente con aspergillus y bronco pulmonar, que puede producir bronquiectasias muy típicas, llamadas, ¿no? Llamadas también bronquiectasias, ¿no? A nivel intermedio, o sea, de localización media pulmonar. Estos pacientes no tienen tratamiento específico contra el aspergillus, porque el aspergillus no es el problema, el aspergillus se tiene que erradicar de otra manera, ¿no? Acá el tratamiento básicamente va a ser corticoide, prenisona a un miligramo kilopeso por un mes. Este paciente requiere corticoterapia porque es una enfermedad asociada a hipersensibilidad tipo 1 y tipo 3 fundamentalmente, ¿ok? No es un proceso infeccioso. Y por último está la aspergillosis invasiva. Si nos decimos ya, desde el momento que decimos invasiva o diseminada, quiere decir que es inmunosuprimido. Entonces, es una aspergillosis en inmunosuprimidos. ¿Qué inmunosuprimidos? Inmunosuprimidos, raro en VIH, fundamentalmente es visto en los hospitales, en pacientes que tienen generalmente malignidades hematológicas. Esto es lo más frecuente. Esta es la infección más frecuente que ven los hematólogos. Los hematólogos luchan mucho contra esto en sus pacientes trasplantados, en sus pacientes postquimio, leucémicos, malignidades hematológicas o pacientes que tienen enfermedad de injerto contra huésped, que es una complicación de los trasplantados. Entonces, en estos pacientes, incluso los que usan corticoterapia a dosis altas, en pacientes que tienen generalmente enfermedad pulmonar de fondo, un EPIC que erróneamente se le da exceso de corticoides, también hacen aspergillosis invasiva. Entonces, la aspergillosis invasiva es muy parecida. Esta es la placa más característica de la aspergillosis invasiva. No es del PJP, es muy diseminado, es muy intenso. Y estos pacientes suelen recibir también anfotericina o incluso caspofugina. El hecho de utilizar anfotericina o capofugina, o sea, tratamiento en los invasivos, que generalmente tienen una fungemia también alta, es que se requieren siempre ir de la mano de corticoides. O sea, el tratamiento en estos pacientes invasivos suele ir, cuando uno le da anfotericina a estos pacientes, uno tiene que asociarlos siempre con corticoides. ¿Por qué? Porque la mortandad inicial intensa de los hongos puede producir edema pulmonar. Entonces, generalmente, incluyendo, ahorita que vamos a ver, la anemonía por neumocistis y irobesi. También la anemonía por neumocistis y irobesi, cuando se empiece el tratamiento, se tiene que utilizar corticoterapia. Y la corticoterapia es para disminuir el efecto inflamatorio de la muerte de los hongos al inicio. Entonces, se usa corticoterapia generalmente las primeras dos semanas, ¿no?, para disminuir esa... Si no, el paciente se muere por edema agudo pulmonar, por un edema no cardiogénico, pero básicamente por la mortandad de tipo inflamatorio. Entonces, el siguiente es la neumocistis y irobesi, la anemonía por neumocistis y irobesi, el PJP. La anemonía por neumocistis y irobesi, miren que empezó siendo típico del VIH, pero hoy en día no solamente es con VIH, también es con córticos dependientes y con receptores trasplantados. Como ven ustedes, ya dejó de ser solamente patrimonio del VIH. Entonces, son inmunosuprimidos, obviamente es una neumonía del inmunosuprimido. Es una neumonía, un inmunosuprimido severo, ¿no?, por neumocistis y irobesi que fue reclasificado como hongo. Inicialmente fue clasificado como un parásito. Por lo hecho, era un parásito que después fue reclasificado como hongo. Entonces, el neumocistis carini pasó a ser neumocistis y irobesi y suele hacer una neumonía intersticial intensa con insuficiencia respiratoria. Típicamente, neumonía intersticial bilateral y con hipoxia característica. Entonces, estos pacientes hacen severo hipoxia, hacen neumonía intersticial, febriles, y el tratamiento, hacen, ¿no?, como decíamos, con disnia, una tos no productiva y fiebre, ¿no? Estos pacientes se los trata con cotrimoxazole endovenoso más corticoide, más corticoide. Su tratamiento preventivo es importante. O sea, a estos pacientes ya le vamos a dar su cotrimoxazole endovenoso más corticoide, ¿no? Y la alternativa es clinda, también se puede utilizar clindamicina con, ¿no?, turimetamina. Pero el tratamiento, el tratamiento de estos pacientes con cotrimoxazole, definitivamente, también puede ser con cotrimoxazole preventivo. ¿Y a quiénes se le da tratamiento preventivo? Se le da tratamiento preventivo a los VIH con CD4 menor de 200. Todo VIH con CD4 menor de 200 debe recibir cotrimoxazole preventivo. Tres veces por semana, dosis plena o dosis baja diaria, ¿ok? Que son los métodos para dar antibiótico preventivo. Entonces, cuando tenemos un CD4 menor de 200, no solamente hay que prevenir, no solamente hay que prevenir hoy en día neumocistis, sino también tuberculosis. Menor de 200 también te ha indicado iniciar isoniazida. En los pacientes con VIH menor de 200. Cuando tienen menos de 100, o sea, 100 o menos de 100, ¿no?, uno tiene que comenzar a pensar en toxoplasma y ver la probabilidad de prevenir toxoplasma. Cuando tienen 50 o menos de 50, aproximadamente 50, ¿a quién tenemos que empezar ahí? En criptococo. 50, criptococo. Y también citomealovirus. Entonces, ese es, como decía, denle un poquito más de atención a VIH, que no sería raro que este año se haga más preguntas. Hace muchos años que se pregunta nada de VIH. Hace muchos años que creemos que VIH lo tenemos alejado. Pero esta migración nos ha traído mucho VIH. No porque estimatizar un veneco no es un paciente sidoso, o sea, eso es feo. Esa es la red, suena feo, ¿cierto? No, recuerden que no entregan tratamiento hace dos años en Venezuela. Entonces, un paciente de dos años sin tratamiento está pronto a morir, obviamente, o tiene mucho riesgo de residuos, estaba bien controlado. Entonces, eso hace que veamos mucho VIH hoy en día. Definitivamente acá no sobraba tratamiento, seamos francos. O sea, no sobraba más del 50% de los tratamientos no se utilizaban en el año. Entonces, hoy en día se está coberturando. Pero vemos lo que no veíamos antes, ¿no? Y todos los que hacemos clínica vemos más VIH. Eso, de repente, ustedes dicen, ¿a mí qué me importa? No. Para el examen, para el examen sirve, porque definitivamente el que hace el examen, cuando se reúnen a hacer el examen, dicen, oye, ¿qué les preguntamos? Mira, está viendo mucho, preguntemos VIH. Después salió, métanle un poquito de interés al VIH. Entonces, típicamente, como les decía, menor de 200, ¿no? Neumocisti y también tuberculosis. No, menor de 100, toxo. Menor de 50, cripto. Y, fundamentalmente, citomegalovirus. Ok.